Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en un mes especialmente difícil para profesores y para alumnos. Hay oposiciones al cuerpo de enseñanza secundaria en España, para los que estáis viéndonos desde otros países. Están también las pruebas de acceso a la selectividad para los que han acabado su bachillerato y, naturalmente, los alumnos universitarios que han empezado ya sus exámenes. Por tanto, estar aquí esta tarde exige un tiempo que no está a disposición de todos. Seguramente vamos a hablar más bien para quienes nos oirán cuando tengan un rato mañana, pasado mañana, cuando subamos el vídeo. El tema de esta tarde con el que cerramos la Biblioteca de la Sociedad Civil Común es incluso casi una manera de contradecir el propio enunciado de nuestro seminario. Cuando el pensador Ferdinand Tenias escribió Comunidad y Sociedad, estableció una distinción muy clara entre ambos términos. De tal manera que atrevernos a hablar de comunidad en un seminario de la sociedad civil indica que queremos cubrir todo el espectro de lo que pueda significar la vida conjunta de los seres humanos. Debo confesaros, no por privilegiar una voz, sino que incluir este seminario es algo que a mí personalmente me deja siempre perplejo. No sé muy bien cómo definir Común, Comunidad. Entiendo que la obra de Dardot y Laval puede ayudarnos. Creo que Rubén Alepuz ha preparado un trabajo espléndido. Yo no soy el lector idóneo para la obra de Dardot y Laval, pero quiero recordar que en un libro al que sí, que soy adicto, Walden, con el que he tratado de introducir la filosofía durante muchos años a los más jóvenes, el lenguaje de la comunidad recorre toda la obra. Y esta tarde, leyendo con atención las citas que ha seleccionado Rubén de Dardot y Laval, y no solamente de ellos, he recordado las tres grandes vertebraciones de la comunidad de Walden, que sin duda hoy van a salirnos de una manera o de otra. No por la autoridad de Zoró, sino por el contenido mismo de estas frases. La idea de que pertenecemos a la comunidad, la idea de que actuar colectivamente responde al espíritu de nuestras instituciones, una palabra esta última clave, en lo que creo que Rubén tiene que decir. Y finalmente, que tenemos que ganarnos la vida juntos, son, por así decirlo, los ejes alrededor de los cuales Zoró construye Walden, que no es precisamente una obra que nosotros creyéramos encontrar en la biblioteca, ni de la sociedad civil, ni de los comunes. Por utilizar un término que es ambiguo también desde el punto de vista político, puesto que hay toda una opción política que se llama precisamente así, los comunes. Así que esta tarde tenemos ocasión de enfrentarnos a uno de los conceptos más difíciles que afecta a nuestra composición, la palabra también es deliberada, como seres humanos, al MIT, al CON, al SIN, con el que tenemos que estar junto a otros seres humanos. Así que estoy más que dispuesto a aprender, Rubén, no es necesario presentarte, puesto que estás ya con nosotros, fue memorable el diálogo con Salvo Bácaro a propósito del anarquismo. Casi pienso que esta sesión de hoy es como una especie de difícil equilibrio para ti, puesto que hoy casi vamos a decir cosas muy contrarias a aquello, pero tú mismo has hecho bien en introducir en el guión la palabra arge, esta vez desde el punto de vista del común. De manera que muchas gracias por haber aceptado el encarazgo de preparar el diálogo. Y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Antonio. Y muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy, como ya ha dicho Antonio, vamos a hablar de los autores Pierre Lardot y Christian Cabal, que son profesores e investigadores de filosofía y de sociología en la Universidad de París. Concretamente, Pierre Lardot es profesor de filosofía y Cabal lo es de sociología. Concretamente, vamos a centrarnos en su última obra, que lleva el nombre de Común Ensayo sobre la Revolución del siglo XXI. Una obra que dio la luz en 2014, dos años después de su otra obra, otra obra también bastante importante de estos dos autores, que lleva el nombre de La Nueva Razón del Mundo Ensayo sobre la Sociedad Neoliberal, de la que en cierto sentido Común es una especie de continuación. Allí, en La Nueva Razón del Mundo, la válida de Lardot explicaban que el neoliberalismo no es simplemente un modelo económico. Tampoco, dicen estos autores, es simplemente una agenda política, sino que se trataría más bien de una racionalidad que abarca cada vez más áreas de la vida. Detrás de esta tesis se encuentra la idea de que el neoliberalismo se había convertido en una especie de teología política, tal y como también lo argumenta el profesor José Luis Villacañas en su última obra, que lleva el nombre de Neoliberalismo como Teología Política. En esta obra, Villacañas, desarrollando las tesis introducidas por Dardot y Laval, argumenta que el neoliberalismo habría llevado a algo así como una reunificación de la división de poderes, entendida concretamente como la reunificación de la diferencia entre la vida exterior y la vida interior. En otras palabras, para estos autores, lo que caracterizaría toda teología política y también al neoliberalismo es su intento de reunificar las creencias religiosas y morales de los ciudadanos con la motivación que empuja a los poderes políticos. Esto implica, por otro lado, que pensar una alternativa al neoliberalismo no pasa simplemente por pensar nuevas propuestas políticas, sino de lo que se trata es de constituir un imaginario nuevo. Pues bien, común vendría a ser el intento por parte de nuestros autores, los autores aquí comentados, de responder a la pregunta por qué imaginario o qué formas de vida pueden sustituir a la gubernamentalidad neoliberal. Concretamente, la respuesta a esta pregunta la encuentran en su propuesta por una resignificación o una resemantización del concepto de lo común. Y bien, ¿en qué consistiría exactamente esta resignificación? ¿Cómo entienden Dardot y Laval lo común? La respuesta la encontramos en la cita, justamente la cita que hay abajo de la que está puesta. Esa de ahí, esa, donde, como veis, se menciona lo siguiente, y leo. Entendemos lo común en el sentido de un principio, y no en el sentido de una cosa, una sustancia o una cualidad propia de una cosa o de un conjunto de cosas. Un principio es lo que aparece primero y funda todo el resto. Un comienzo que sigue comenzando. Esto es, un comienzo que rige y domina todo lo que sigue. El término griego arge tiene el doble sentido de comienzo y de imperativo. Es la fuente de la que todo lo demás se deriva. Lo común es un principio político en el sentido de que ordena, impone y rige todo en la actividad política. Pues bien, deja el guión, porfa, que ahora enseguida voy a volver a citar otra vez. Pues bien, el objetivo de esta intervención va a ser justamente explicar qué quieren decir Dardot y Laval cuando se refiere a lo común como un principio y no como una cosa. Así como también, me gustaría examinar todas las consecuencias que se siguen de esta concepción de lo común, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Mi intención va a ser, sobre todo, examinar la teoría de Dardot y Laval a través de sus principales influencias. Pues me parece que es la manera más idónea, en este caso, de entender bien lo que quieren decir nuestros autores. Para ello, lo primero que hemos de hacer es partir de la etimología del término. Laval y Dardot recuperan de la etimología de la palabra común su raíz latina, munus. Para ello, recurren concretamente a la obra Vocabulario de las Instituciones Indoeuropeas de Mil Benvenis. En esta obra, Benvenis muestra cómo la raíz etimológica del término común pertenece al ámbito del don, al ámbito del dar y del recibir. Bueno, me van a permitir que vuelva a recurrir a uno de los párrafos del guión, concretamente la segunda cita del segundo punto, que comienza diciendo, en efecto, munus tiene el sentido de deber cargo oficial. Esto es, con el sustantivo munus se hacía referencia, tanto a los cargos oficiales propios de las instituciones romanas, como también a los deberes, a las responsabilidades que se siguen de dichos cargos. Continúo leyendo la cita. Por munus se designa, en las tareas del magistrado, los espectáculos y los juegos. La noción de cambio queda implicada por ahí. Al nombrar a alguien magistrado, se le dan ventajas y honor. Esto obliga, a cambio, a contraprestaciones en forma de gastos, en particular para los espectáculos, justificando de este modo ese cargo oficial como cambio. Me detengo aquí. Puedo escribir el guionismo. Muchas gracias. Fíjense lo que aquí está diciendo Emil Benvenist. Cuando el sustantivo munus hace referencia a las responsabilidades del cargo, en este caso el cargo de magistrado, siguiendo el ejemplo de Benvenist, la idea de cambio o de intercambio estaría de alguna manera implícita en este sustantivo. El munus no hace referencia solo a las tareas a realizar por parte del cargo en cuestión, sino que también hace referencia a la obligatoriedad de realizarlas, a la responsabilidad por parte del cargo de tener que realizar tales tareas. Es por ello que el munus haría referencia al intercambio que da lugar al cargo político en cuestión, porque el cargo político sería fruto de un intercambio entre los ciudadanos que componen la toris. Sin embargo, si nos fijamos en uno de los derivados del término munus, concretamente, el término mutus y el verbo mutuare, este término sí que hace referencia a cualquier intercambio, de tal manera que se hace, mediante el término mutus, abstracción del ámbito político. De esta manera, la noción de mutus, no la de munus, la noción de mutus adquiere un sentido eminentemente económico y no político, tal y como tiene el término munus. Me gustaría incidir en esto porque más adelante va a ser importante. Mientras que el término munus, presente en el concepto de lo común, hace referencia a un intercambio que se da estrictamente en el ámbito político y que se traduce en una co-obligación articulada bajo el paraguas de alguna institución política, pues bien, el mutus, que es la raíz de términos como mutua o mutualidad, hace referencia a todo intercambio que se diese más allá del ámbito político y, por ende, acaba por cobrar un sentido eminentemente económico. Pues bien, Dardot y Laval parten de la etimología en término común, no solamente por una cuestión de visión, que tampoco está de más, dicho sea de paso, pero en realidad la introducen porque entienden que tal etimología daría cuenta de que el término común es apto para designar el principio político de una co-obligación para todos los participantes en una misma actividad. Explicado con otras palabras, la Valdar-Dot recurre a la etimología del término para probar que el término puede usarse de tal manera que no haga referencia a ninguna cosa, esto es, a ninguna sustancia, a ninguna realidad que subsista por sí misma y de la que se prediquen otras realidades. Podemos utilizar el término común sin referirnos a ninguna cosa común. no solo eso, sino que también podríamos usarlo en contextos en los que lo común no es un atributo, no es tampoco un dedicado. Podemos hablar de común sin hablar de cosa común o sin hablar, por ejemplo, de común como sinónimo de universal. Todo ello para mostrar que lo común es un principio político, como vengo diciendo, y por ende un principio instituyente. Y veremos más adelante qué quiere decir esto de que sea un principio instituyente. Sin embargo, y aunque la etimología latina del término podríamos observar que lo común el munus hace referencia a un principio, ya el derecho romano habría llevado a cabo lo que Dardo y Laval denominan la reificación de lo común, la conversión de lo común en res, en sustancia, en una cosa. Y es que el derecho romano diferenciaba entre todo aquello, todas aquellas cosas con las que podemos comerciar, la res incomercio y las cosas con las que no se puede comerciar, todas aquellas cosas que no son susceptibles de relaciones patrimoniales. Se trata de lo que se conocía como res extra comercio, realidades que se conciben como inapropiables, no nos podemos apropiar de ellas. Pues bien, dentro de esta categoría encontramos tanto a las cosas públicas como a las cosas comunes, la res públicae y la res comunes. Comenzando por las cosas públicas, pues estas serían aquellas cosas separadas del ámbito del ámbito de apropiación por un acto de derecho público. Es el derecho el que prohíbe el comercio de estas cosas. Las cosas comunes, no las cosas públicas, sino las cosas comunes, por otro lado, son aquellas cosas inapropiables también, pero no en función del derecho positivo, sino por su propia naturaleza. su naturaleza haría que fuese imposible su apropiación, sea porque se trata de realidades no cuantificables y por tanto no almacenables o porque fuesen recursos inagotables y por ende no se requeriría para tener acceso a ellos la compra. Pues podría uno ir directamente a la naturaleza y hacerse con ello. Para clarificar esto, pongamos unos ejemplos. Una cosa pública sería un puente, un teatro, una plaza, infraestructuras cuyo acceso podría limitarse y podría cobrarse por tener acceso a esas infraestructuras, pero se considera que, como tienen que estar al servicio común de todos, mediante un acto jurídico se prohíbe que sean fruto de cualquier relación comercial. Por otro lado, las cosas comunes en el derecho romano serían por lo general recursos naturales, el aire, los ríos y el agua que llevan los ríos, la tierra, etcétera, etcétera. Cosas que por su naturaleza, por su naturaleza, no por una acción de derecho, sino por su misma naturaleza, por su esencia, son cosas inapropiables, pues o son inagotables o se entiende que son inaprehensibles, no se pueden almacenar, no se pueden cuantificar. Pues bien, lo que llama la atención de nuestros autores, de la idea de cosa común, es, por un lado, que hay cierto naturalismo metafísico tras esta idea, que ellos entienden que es a día de hoy insostenible. En efecto, resulta en realidad bastante difícil concebir una cosa que por su propia naturaleza podamos decir que sea inagotable o inaprehensible, ¿no? Los ejemplos clásicos son el agua, pero en realidad a día de hoy comerciamos con el agua, el agua se puede comprar, puedes ir al supermercado que tengas más cerca de tu casa y comprar el agua, entonces no podemos decir que realmente el agua por su propia naturaleza sea una cosa común en el sentido de que no te puedes apropiar de ella. Pero, ¿y el aire? Por ejemplo, pensemos en el aire. Evidentemente, a día de hoy no se comercia con el aire, no, vas a Mercadona y no compras aire y podría parecer que el aire es ilimitado o igual no, o igual no, o igual podemos llegar a pensar, no digo que vaya a ocurrir ni que ocurra a día de hoy, pero podríamos pensar que la contaminación puede ir limitando la cantidad de aire puro en nuestra atmósfera. También podríamos pensar que el aire puro se pudiese almacenar porque en realidad el aire al ser una sustancia, al ser una materia, ocupa un espacio y sí que se puede almacenar. Y en tanto que es pensable no en tanto que ocurre, sino que en tanto que es pensable, ya no podemos decir que por naturaleza sea una realidad inapropiable. Por otro lado, también llama la atención de Dardot y Laval la relación que en el derecho romano se presupone entre el derecho y la realidad sobre la que se aplica este derecho. se trataría en el caso de las cosas comunes de una relación en la que el derecho en realidad no hace más que suscribir una realidad que se le impone desde fuera. El derecho no tendría que prescribir realmente la inapropiabilidad de las cosas comunes, sino que simplemente la constataría. Su operación se reduce a levantar acta de la preexistencia de una realidad que le impone su norma, en vez de lo que para Dardot y Laval sería lo ideal, que es que el derecho crease sus propias realidades mediante la elaboración de sus propias categorías. Y es que para Laval y Dardot la reificación de lo común, la conversión de lo común en una cosa privaría al derecho de su carácter instituyente y por ende de la capacidad transformadora del derecho. Y sin embargo, y pese a estas críticas, el derecho romano y su definición de las cosas comunes y de las cosas públicas también, aún tienen vigencia. Aún tienen vigencia. Tienen vigencia en tanto que son la, si no la principal influencia, al menos una de las principales influencias de la clasificación de los bienes económicos que se viene realizando desde los años 50 hasta incluso hasta ahora en el ámbito de la economía. A este respecto podemos, por ejemplo, hacer referencia a la teoría de Richard Musgrave de la Hacienda Pública de los años 50, así como también a los trabajos neo-keynesianos de Paul Samuelson, quien fue ganado con premio Nobel de Economía en 1970. Estos autores buscaban justificar la intervención del Estado sobre la sociedad civil con el objetivo de que el Estado pueda cubrir todas aquellas necesidades sociales a las que responderían los bienes públicos. Los bienes públicos. Pero igual, antes de seguir desarrollando esto tenemos que ver exactamente qué es un bien público. Aquí, Isma, podrías, por favor, volver a poner el guión para examinar los bienes públicos. Lo ideal es empezar con su contrapartida, con los bienes privados. Voy a leer una cita del punto 3 del guión en la que Dardot y Laval definen los bienes privados. La cita comienza diciendo los bienes privados son exclusivos, un poquito más abajo. Ahí está, la que está abajo, justo ahí. Fijaos, lo que dicen, los bienes privados son exclusivos o excluibles y rivales. Estas serán las dos características de los bienes privados, la exclusividad y la rivalidad. Sigo leyendo. Un bien es llamado exclusivo cuando el que lo posee o lo produce puede, ejerciendo el derecho de propiedad sobre este bien, intervir su acceso a toda persona que se niega a comprarlo por el precio exigido. Esto es, decimos que un bien cumple la característica de la exclusividad cuando cualquier consumidor no puede tener acceso al bien más que pagando el precio que el vendedor le solicita. Sigo leyendo. Un bien es rival cuando su compra o su uso por parte de un individuo disminuyen la cantidad disponible para el consumo de otras personas. Acabo de citar. Puedes quitar el guión mismo. Muchas gracias. Como vemos, la característica de la rivalidad se basaría en la agotabilidad del bien en cuestión. los bienes privados serían por tanto y por norma general todo bien que en el fondo es un producto todo bien que tiene un determinado stock. Si tú quieres por ejemplo pongamos qué sé yo quieres comprarte una videoconsola la playstation 5 la xbox no sé cuántos pues no puedes porque no quedan se han fabricado una serie de videoconsolas pero como cumple la característica de la rivalidad hay otra persona que la ha comprado antes que tú y tú no puedes comprarla. La rivalidad implica que si tú te haces con el bien en cuestión se reduce la posibilidad de que otra persona se haga con él. Pues bien si los bienes públicos perdón si los bienes privados son aquellos bienes exclusivos y rivales los bienes públicos son justamente todo lo contrario aquellos bienes que no son ni exclusivos ni rivales en este caso dentro de la de la categoría de bienes públicos podríamos colocar tanto las cosas comunes como las cosas públicas del derecho romano. Por tanto ejemplos de bienes públicos serían el aire pero también el alumbrado de las calles tú puedes disfrutar del alumbrado de las calles sin tener que pagar por ello y que tú disfrutes del alumbrado de la calle no limita la posibilidad de que otra persona pueda disfrutar del alumbrado de la calle cuando a partir de las nueve de la noche más o menos sale a la calle. Pues bien a partir de estas dos características Dardot y Laval en la economía clásica se añaden a los bienes privados y bienes públicos dos tipos de bienes más podemos referir como bienes mixtos o bienes híbridos que son los bienes de club y los bienes comunes voy a comenzar con los bienes de club los bienes de club son bienes que son exclusivos pero que no son bienes rivales esto es un bien de club es aquel bien al que no puedes tener un acceso o al menos un acceso legal más que pagando al productor o al propietario del bien en cuestión pero que sin embargo si tú pagas para tener acceso a este bien esto no implica que otra persona tenga más dificultades o que se limiten las posibilidades de que otra persona pueda acceder a este bien un bien de club a día de hoy sería por ejemplo pues las autopistas en algunos casos para acceder a las autopistas tú tienes que pagar un peaje y por tanto es un bien exclusivo pero en el momento en que tú pagas el peaje y tú entras en la autopista y disfrutas de la autopista esto no implica que hay otras personas que vengan a tener un menor acceso a las autopistas o que ya no pueda entrar en la autopista pagando el mismo peaje otro ejemplo pues los derechos televisivos de los deportes del fútbol para para haber visto al Villarreal ganar la UEFA Europa League ayer pues tú tendrías que haber pagado a la plataforma o a la cadena de televisión en cuestión pero que tú pagues para poder ver los 11 penaltis que marcó el Villarreal no implica que otra persona no vaya a poder hacerlo estos serían los bienes de club los otros bienes son los bienes comunes que se caracterizan por no ser exclusivos pero si son bienes rivales se trata por lo general de bienes de bienes o recursos naturales como son naturales en la norma general no resulta necesario pagar para acceder a ellos pues no viene un propietario pero sí que son rivales pues son agotables el bien o el recurso en cuestión sí que sería agotable por ejemplo una zona de pesca tú no tienes que pagar por acceder a la zona de pesca pero explotar la zona de pesca y limita la cantidad de peces que hay en la zona en cuestión y por tanto sí que es un bien rival si tú te llevas todos los peces ya ninguna otra persona podrá ir a pescar o podrá ir pero no tendrá suerte sobre sobre estos bienes sobre los bienes comunes ha reflexionado mucho una autora que se llama Elinor Ostrom que es autora de una obra muy importante que lleva el nombre El gobierno de los bienes comunes publicado en 1990 que fue no tendrían que fuera la jornada con el premio Nobel de Economía hace 12 años en 2004 para Ostrom los bienes comunes pueden ser perfectamente gobernados o regidos por las comunidades de hecho dice Ostrom las comunidades o la sociedad puede llegar a regir estos bienes a organizarse a la hora de explotar estos bienes de manera mucho más eficaz que cuando lo hace el Estado o el mercado la obra la obra de Ostrom busca dar respuesta a a la a la tesis llamada tragedia de los comunes de Garrett Harding tragedia de los comunes es el título de un artículo que Harding publica en 1968 pues bien por tragedia de los comunes se entiende la tesis que postula que de la racionalidad propia del liberalismo económico ejemplificada en la idea del homo economicus por la metáfora de la mano invisible pues bien de esta racionalidad dice Harding se sigue necesariamente el agotamiento de la de los bienes comunes la idea de Harding consiste en mostrar que todo bien rival no exclusivo esto es todo bien agotable pero que no tiene un propietario está condenado a sobreexplotarse y en cuestión de tiempo agotarse pues cada individuo buscaría maximizar sus ganancias sobreexplotando el recurso en cuestión sin pensar sin pensar en el en el uso que de ese mismo recurso hacen las buenas personas así como sin pensar en en que el recurso en cuestión puede llegar a agotarse en el futuro la idea la idea es que la persecución del propio interés y el intento de aumentar las propias ganancias mediante la explotación del recurso lejos de beneficiar a la sociedad como por ejemplo podría señalar a la de Smith lo que vendría a producir es el agotamiento y la desaparición del recurso en cuestión ¿qué propone Harding? él propone la privatización o la nacionalización de estos recursos en otras palabras la solución propuesta por parte de Harding a la posible desaparición de los bienes comunes es que estos bienes dejen de ser comunes como no pueden dejar de ser rivales pues son limitados son por ende agotables la solución para Harding residiría justamente en que dejasen de ser accesibles a todo el mundo sea mediante una privatización pasa a ser una propiedad de una determinada persona o una empresa o sea mediante una nacionalización el recurso pasaría a ser parte del Estado que regiría como debe usarse el recurso apostolado esa es la idea de Harding lo que dice Edwin Ostrom es que en realidad no hay un fundamento científico un fundamento empírico en esas políticas que recomiendan la privatización o la nacionalización como la única vía para solucionar este problema de hecho lo que busca evidenciar Elinor Ostrom con sus trabajos es que las comunidades pueden perfectamente gestionar estos recursos de manera exitosa siempre y cuando lo hagan mediante una coproducción de las reglas que van a regir el uso o la explotación del recurso de hecho Dardot y Laval siguiendo en este punto a Ostrom le recriminan a Harding que en realidad aunque parece hacer una crítica del homo economicus de la racionalidad del liberalismo económico en realidad parece que no llega en ningún momento a escapar de esta racionalidad pues ignora la posibilidad de que los individuos se pongan de acuerdo a la hora de hacer uso de estos recursos ignora la posibilidad de que podamos pensar más allá de la persecución de nuestro propio interés y ya está una de las innovaciones que introduce Ostrom en su teoría sobre los bienes comunes a la que también se refiere como teoría de los RUC RUC teoría de los recursos de uso común una de las innovaciones es que entiende Ostrom que estos bienes no deben definirse simplemente como cosas físicas que preexistan a las prácticas que den uso de estas cosas sino que dice ella en realidad tienen que entenderse como relaciones sociales entre individuos que explotan estos recursos el bien no es por sí mismo la cosa sino que el bien en realidad son las relaciones en torno a la cosa natural relaciones que deben siempre basarse en el establecimiento colectivo de reglas y al poner el acento en este establecimiento de reglas que regulen la explotación del recurso en cuestión los comunes y ya no hablamos de bienes comunes sino ahora de comunes pasan a ser entendidos como sistemas institucionales de incitación a la cooperación entendiendo por institución Ostrom entiende por institución un conjunto de reglas todo conjunto de reglas puestas llevadas a cabo o puestas en práctica por un conjunto de individuos para organizar actividades que se dan de manera repetida a lo largo del tiempo así pues para Ostrom los comunes son instituciones que permiten la gestión común de acuerdo con reglas instauradas por los mismos usuarios del bien en cuestión si Dardot y Laval se fijan en Ostrom especialmente es porque su teoría les permite subrayar el carácter construido de los comunes esto es porque su teoría de alguna manera les permite escapar a ese naturalismo metafísico presente en el derecho romano que haría que el derecho se limitase a constatar en vez de a prescribir de hecho para Dardot y Laval lo común como principio sería el principio político subyacente que está detrás de la construcción de todo un marco reglamentario y de toda institución que da lugar a los comunes es más la teoría de Elinor Ostrom mostraría también el vínculo existente entre lo común las normas y la reciprocidad vínculo que como hemos visto se encontraba presente en el término latino de monos sin embargo Laval y Dardot le achacan a Ostrom una serie de limitaciones que en última instancia se resume en que Elinor Ostrom en realidad o en última instancia mejor dicho no habría acabado por desprenderse del naturalismo presente en la teoría de los bienes comunes de los años 50 y es que aunque los comunes son definidos como instituciones coproducidas con el fin de reglamentar el uso de los recursos lo serían en tanto que de esta manera lo serían en tanto que de esta manera se da respuesta a una serie de cualidades intrínsecas a estos bienes cayendo así en el naturalismo metafísico del que Laval y Dardot quieren escapar es más Ostrom limita la construcción de marcos reglamentarios por parte de los usuarios a los recursos de uso común a los bienes comunes defendiendo el dinero nostro que cualquier otro bien en función también de sus propias cualidades intrínsecas son producidos de manera más eficaz por el Estado y por el mercado Dardot y Laval intentan escapar a ese naturalismo haciendo de lo común y esta esta es la idea que ya trae la colación al hablar de Ostrom haciendo de lo común no sólo el principio subyacente a la regulación de los recursos sino también el principio a partir del cual se decide colectivamente qué recursos requieren o no de una regulación tal sin que ningún criterio de carácter metafísico o naturalista imponga sus categorías a la liberación pública la idea es que lo común no puede ser el principio que esté detrás de las reglas de los que rigen el uso de los bienes comunes sino que además tiene también que definir qué recursos van a ser los recursos comunes qué recursos realmente son los recursos de uso común esto tiene que ser fruto de la deliberación no puede ser fruto de unas categorías impuestas al derecho como ocurría con el derecho esto implica que lo común no puede confundirse con la idea de bien común pues esto implicaría otra vez caer en la reificación de lo común lo común no es un fin al que tender o un telos que perseguir esto no quiere decir que el bien común no exista esto lo que quiere decir es que lo común sería el principio a partir del cual de manera colectiva deliberando entre todos podemos buscar ese objeto que sería el bien común ¿por qué? porque identificar lo común a priori con el bien común sería una vez más imponer a la deliberación pública una serie de categorías previas al acto político en cuestión y esto es de lo que Dardo y Laval quieren oír con esto acabo con Osto la siguiente la siguiente influencia que me gustaría traer a colación es la de Proudo que como saben todos ustedes fue un teórico y un político anarquista francés del siglo XIX en relación a Proudo me voy a centrar en tres puntos por un lado en la crítica que Proudo hace a la dicotomía estado mercado después al principio que opone a esta dicotomía que será el principio de mutualidad y por último dedicaré unas palabras al rol que juega el derecho en la teoría de Proudo comencemos por tanto con la crítica que hace Proudo como todo como todo buen anarquista al mercado y al estado para Proudo capitalismo y comunismo los dos se basan en la explotación de lo que él denomina la fuerza colectiva la fuerza colectiva que es eso la fuerza colectiva no es la fuerza productiva es otra cosa es un término que introduce en una obra de 1848 se llama la solución al problema social y allí habla de la fuerza colectiva como una fuerza inmanente y espontánea de la sociedad una fuerza que tiene su propio dinamismo que tiene sus propias dinámicas y que en ningún caso puede reducirse directamente a la suma de las fuerzas de los ciudadanos o los trabajadores que compone la sociedad de hecho la sociedad entiende Proudhon es producto de la fuerza colectiva la fuerza colectiva sería por así decirlo el pegamento que une la sociedad el pegamento que compone la comunidad pues bien Proudhon defiende que tanto la la dominación política como la explotación económica tanto la tanto el gobierno del hombre sobre el hombre como la explotación del hombre sobre el hombre estos dos fenómenos se basan en la misma lógica en una misma lógica la alienación de la fuerza colectiva el poder es es acaparado por un individuo o por una clase social que se apodera de la de la fuerza colectiva tanto el mercado como el estado se constituyen sobre la apropiación de esta fuerza todo ello se da al mismo tiempo que la sociedad acepta esta apropiación la idea de Proudhon es que dado que no no somos dice Proudhon no somos nada sin los demás y dado que necesitamos integrarnos en un conjunto en una sociedad para nuestra propia supervivencia y nuestra supervivencia requiere de esta fuerza colectiva pues siendo esto así el ciudadano acaba siempre por considerar que debemos someternos a la autoridad que encarna la fuerza colectiva sea el propietario de los medios de producción o sea el estado además de ello la apropiación por parte del mercado del estado de la fuerza colectiva vendría a alienar a la sociedad al reducir a unidad la pluralidad propia de la sociedad así como también la pluralidad propia de cada de cada individuo el estado o el mercado reducirían esta pluralidad a unidad falsando de alguna manera la naturaleza propia de toda la comunidad pero Udon destaca que el mundo burgués que mercado y estado se encuentran constituidos por dos principios el estado se encontraría constituido por el principio de centralización política y el mercado por el principio de insolidaridad económica al que también se refiere como principio de anarquía mercantil o industrial que vendría a ser de contrapeso el primer principio mientras que el principio político centraliza el principio económico lo que haría es descentralizar haciendo uno contrapeso del otro Proudon sugiere que a estos dos principios no hemos de oponerles otros dos principios sino que lo que hay que oponer es un único principio el principio de mutualidad como hemos visto al principio la palabra mutualidad que significaría reciprocidad tiene el latín mutum que significa préstamo un sentido más amplio intercambio para Proudon lo importante es destacar que sobre la idea de mutualidad se puede llegar a construir en política y en economía política un sistema de relaciones capaz de cambiar desde la raíz el orden social y es que aunque en un primer momento la idea de mutualidad pergonesca al ámbito económico Poder considera que el federalismo político que es su propuesta política no es sino la extensión del mutualismo al ámbito político de esta manera Proudon sugiere la constitución de un derecho que sustituyese las leyes por contratos pues el principio de mutualidad remitiría siempre a la exigencia de reciprocidad entre un prestador y un prestatario no no obstante sin embargo Dardot y Laval rechazan la posibilidad de que el principio de mutualidad propuesto por Proudon deba regir la esfera la esfera política y es que aunque mutu sea un derivado de munus el munus no puede reducirse a una simple exigencia formal de reciprocidad pues como hemos visto es indisociable del ejercicio de responsabilidades públicas estaba ligado al hecho de tener un cargo político al hecho de cumplir una serie o de estar obligado a cumplir una serie de tareas en el ámbito político a ojos de Dardot y Laval de lo que se trata es de reafirmar la primacia del munus sobre el mutuo y en consecuencia hacer del principio de la co-obligación que une a los participantes en una misma actividad el principio de organización de la esfera tanto económica como política y es que la reducción como estaba haciendo Proudhon de la esfera política en lo económico vendría a llevar a cabo la disolución del gobierno en la economía algo que ya el mismo Proudhon le recriminaba a Marx el principio de lo común por tanto no es lo mismo que el principio de mutualidad no es un principio económico que se convierte en un principio político es un principio que hace de la participación el fundamento de la obligación esto implica que la obligación no se puede fundamentar en la pertenencia la causa o la razón de nuestras obligaciones no se derivaría en ningún caso de nuestra pertenencia a una etnia o una nación o una clase social es más la obligación política no podría tener en ningún caso un carácter de trascendencia pues esto haría que fuese un elemento externo al ámbito en el que se aplica la regla lo que fundamentase la regla en cuestión Hidardo y Laval persiguen que la relación entre las obligaciones políticas la relación entre las leyes las normas y el ámbito reglado sea siempre una relación de inmanencia nunca de exterioridad la obligación procede enteramente del actuar común extrae su fuerza del compromiso práctico que vincula a todos aquellos que han elaborado juntos las reglas de hecho si si Tardot y Laval están de acuerdo en la crítica que hace Proulx a los principios de centralización política y de insolidaridad económica no es porque estos conduzcan a a la alienación de la fuerza colectiva que es en el fondo un concepto deterante metafísico que no comparten largo y lavar no si están de acuerdo en la crítica que hace Proulx es porque estos principios los principios subyacentes a Estado y Mercado imposibilitarían la institución de los comunes ahora bien en qué consiste una institución tal en qué consiste la institución de los comunes para verlo y con esto acabo con Proulx hemos de hacer referencia al concepto que tiene este de derecho Proulx Proulx rescató en su momento la idea de derecho como una manera de criticar como una crítica al escepticismo que en su momento dominaba en el socialismo y en el comunismo de su época para el anarquista francés el derecho es el único instrumento que tenemos para hacer frente a cualquier despotismo para hacer frente a cualquier despotismo y aquí él sitúa el despotismo propio del comunismo de Estado el comunismo estatal sin embargo y al mismo tiempo que defiende la utilidad o la conveniencia del derecho es también un crítico del derecho romano perdón según Proudhon el derecho romano opuso siempre de manera sistemática el derecho privado al derecho público el derecho romano hace que estos dos derechos sean polos antagónicos la consecuencia para Proudhon es que el derecho romano es el origen de un individualismo profundamente antisocial un individualismo que para Dardot y Laval a día de hoy subyace en la racionalidad neoliberal y que ha encontrado como complemento a la figura del Estado cuando estaba leyendo esto a mí me venía a la cabeza la famosa conferencia de Benjamin Constant al principio del siglo XIX en la que diferenciaba entre lo que él denominaba la libertad de los modernos y la libertad de los antiguos la conferencia que llevaba el nombre la libertad de los modernos comparada con la de los antiguos o al revés no recuerdo no recuerdo cuál era de las dos libertades se refería primero bien allí Constant afirmaba que la antigüedad primaba una idea de libertad como participación o como posibilidad de participar en el ámbito político mientras que la libertad de los modernos consistiría en la libertad en tanto que ausencia de coacciones externas la libertad como posibilidad de que yo digamoslo así haga lo que quiera sin que nadie me lo impida pues podríamos decir esto no lo dice Proudhon pero mi sensación es que de alguna manera Proudhon lo que estaría diciendo es que el derecho romano es la fuente de esta diferenciación entre estas dos libertades y la consecuente primacía de la libertad del individuo sobre la libertad en tanto que participación en las polis en tanto que participación en el ámbito político así pues al derecho público y al derecho privado del derecho romano al derecho romano Proudhon opone un derecho social lo que llaman un derecho social cuyo objetivo es devolver a la sociedad la fuerza colectiva y que por supuesto se fundamentaría en el principio de mutualidad este derecho vendría a organizar de manera espontánea pero también de manera jurídica a la sociedad de hecho es esta supuesta espontaneidad del derecho social así como también de la fuerza colectiva donde Dardot y Laval entienden que la propuesta de Proudhon es problemática sin embargo esta idea no es totalmente original de Proudhon Laval y Dardot sitúan a Proudhon en una tradición que partidía de de Rocio para quien para Rocio la naturaleza social o la natural sociabilidad del ser humano sería la la capa la capa fundamental del derecho natural la idea es que la sociedad posee por su propia esencia por lo que ella misma es la capacidad de vincular jurídicamente a sus miembros y en razón de lo que ella misma es de su propia esencia esto sería la tradición del derecho social natural que llevaría hasta Harvey Negri y su trilogía Imperio Multitud Common Reyes lejos de considerar que el derecho así como también lo común puedan ser resultados de una producción espontánea de la sociedad dardot y labal consideran que el derecho no puede ser sino resultado de una praxis instituyente el derecho siempre es fruto de una praxis instituyente y que es una praxis instituyente es toda actividad que crea sus propias reglas conviene sin embargo no identificar la idea de praxis instituyente con la idea de poder constituyente poder constituyente como sabéis es un concepto que se remonta a sieles para quien este poder el poder constituyente es la fuente de la que procede la constitución es una existiría una voluntad libre de toda regla que de hecho se disolvería si aceptase someterse a alguna regla incluso si esa regla ha sido formulada por el mismo poder constituyente y que como cualquier poder requiere de un sujeto al que predicar que sería la nación los demás poderes poder legislativo judicial y ejecutivo serían siempre la emanación del poder constituyente como todos ustedes saben todo esto radicalizado por Carl Smith quien habla también del poder constituyente como una voluntad política más allá de toda norma incluso de toda norma constitucional y que presupone que todo el orden político se remonta a una decisión que sería fundadora del orden constitucional pues bien a diferencia del poder constituyente la praxis instituyente ni es la fuente de todo el orden político ni tampoco presupone que el orden político se remonte a una única decisión fundadora tampoco se situaría más allá de cualquier norma así como no presupone la existencia de un sujeto o la preexistencia de un sujeto al que predicarle el poder para dar voto y la val instituir es sencillamente establecer reglas de derecho y la capacidad que tiene la sociedad de instituir estas reglas da cuenta de que ésta puede crear significaciones puede crear sentidos significados originales esto no quiere decir que las reglas instituidas se creen ex nihilo esto no quiere decir que se creen a partir de la nada de hecho la praxis instituyente siempre se ejerce en una serie de condiciones dadas o a partir de una serie de condiciones dadas a partir de una serie de realidades ya instituidas de manera previa y que están cargadas de toda una herencia al mismo tiempo la praxis instituyente consiste en establecer reglas que lo que sí que podrían realizar es darle a esa herencia darle a esas condiciones dadas un sentido que antes no tenía o incluso reglar de una manera diferente todas esas condiciones a partir de las cuales se realiza la institución además la praxis instituyente tiene también la función de hacer visible la necesidad de una actividad instituyente que se realice más allá del acto inaugurado lo que se busca señalar es la necesidad de una institución continuada dada la contingencia dicen estos autores que vertebra todo lo social no podemos presuponer que lo ya constituido o instituido vaya a permanecer de manera necesaria ahí por siempre requiere siempre de una continua revalización que por ejemplo se realizaría mediante el sufragio que realizamos cada X años el objetivo sería alcanzar lo que Dardot y Laval denomina dejo al término a la expresión una sociedad autoconscientemente instituyente la idea es conseguir que una sociedad sea consciente de su capacidad de instituir nuevas reglas de derecho y si esto se consigue y se realiza bajo el principio de lo común dicen Dardot y Laval estamos ante una sociedad democrática ya para acabar me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones muy breves sobre la posible ontología que podríamos encontrar tras esta idea de lo común y digo posible porque en realidad Dardot y Laval dedican muy pocas páginas en su obra a la cuestión de la ontología un libro que tiene un total de 650 páginas no dedican más que un apartado de un capítulo que tiene 10 páginas pero yo quería traerlo a colación porque considero que es de las cosas más interesantes ellos mencionan a Jean-Luc Nancy por quien dicen tener cierta simpatía Nancy que es un heideggeriano dice ir más allá un heideggeriano del primer heidegger del heidegger de ser y tiempo bien Jean-Luc Nancy reprimina a heidegger que no se llega a tomar en serio el hecho de que todo ser humano es siempre en comunidad como saben para heidegger utiliza el término de asain que generalmente traducimos como existencia pero cuando utiliza Heidegger se suele traducir como ser ahí aunque a mí me gusta dejarlo como dasa y ya está el término ya es bastante popular pues el término dasa lo utiliza para referirse al ser humano y dice Heidegger el ser humano es un ser en el mundo es un ser que se encuentra arrojado en el mundo y de ello acaba derivando el hecho de que siempre somos con los demás el dasain es un mitsein un ser que es con los demás mit es con sein ser es un mitsein pues Nancy sugiere que tenemos digamos que olvidarnos de esa primacía que da Heidegger al ser en el mundo sobre el mitsein ella sugiere que ante todo el dasain es mitsein y que eso tiene que tener primacía o al menos tiene que ser tiene que estar al mismo nivel que el ser en el mundo que la idea es dasain como ser en el mundo yo debo decir yo no no estoy de todo de acuerdo con la lectura que hace Jean-Luc Nancy de Heidegger yo no creo que se dé una verdadera primacía del ser en el mundo sobre sobre el ser con sobre el mitsein en Heidegger si recordamos realmente lo que quiere decir en el mundo hemos de recordar que Heidegger lo que busca es lo consiga o no lo que busca es ir más allá de la dicotomía sujeto-objeto que domina toda la filosofía moderna y cuando habla del mundo no habla del conjunto de todas las realidades de las materias que podamos que podamos encontrarnos que podamos encontrarnos en general sino que la idea del mundo implica la significatividad ser en el mundo es ser en un espacio sí pero cargado de sentido un sentido al que digamos yo accedo mediante el lenguaje la relación entre el mundo cargado de significatividad y yo mismo y el Dasein se constituye a partir del lenguaje y fijaos digo constituye y no se ve mediada porque no es que el lenguaje media entre el mundo y yo el lenguaje me constituye a mí como ser en el mundo y el lenguaje solo se da en tanto que yo soy con los demás por ende en Heidegger siendo esto así no hay una primacía del ser en el mundo sobre el Mitzan sobre ser con sino que dice Heidegger son fenómenos originarios a la hora de referirnos al Dasein pero en cualquier caso Dardot y Laval traen a colación a Yalduk-Nansi para mostrar o para afirmar la conveniencia de una idea de sujeto como Mitzan y sin embargo dicen ellos esta no es la ontología subyacente a su idea de lo común ¿por qué? porque afirman que no hay en absoluto ninguna ontología bajo la idea de lo común como un principio pues entienden que su idea de lo común como principio político es una idea eminentemente política y que la derivación de una política en relación a una ontología es por así decirlo un salto de fe no hay una relación de causalidad o no hay una relación de necesidad entre ninguna ontología y la propuesta que ellos realizan bien con esto acabo y ya me gustaría hacer simplemente para acabar un pequeño resumen simplemente indicando las principales características de la idea de lo común que proponen Darbert y Laval la primera repitiendo algo de toda la exposición es que lo común no es una cosa no es una sustancia no es tampoco una cualidad de una cosa lo común es un principio podríamos decir que lo común es el fundamento de lo social y por ende lo común no se puede identificar con el bien común ni con una cosa común ni con los bienes comunes y esto no quiere decir que tales cosas no existen sino que son fruto de lo común en tanto que principio político la primera idea lo común es un principio la segunda idea lo común no es un principio cualquiera es un principio político de hecho para Darbert y Laval es el principio el principio político de toda sociedad democrática a diferencia de Proudhon el principio que rija lo social no puede ser de tipo económico rechazan la posibilidad del principio de mutualidad para apostar por un principio político que es el principio de lo común segunda idea tercera idea en tanto que principio político lo común hace que el fundamento de la obligación sea la participación la obligación no se deriva de la pertenencia sino de la participación en actividades en común la cuarta idea lo común es siempre un asunto de institución si bien lo común no tiene que ser instituido sino simplemente reconocido las cosas comunes o los bienes comunes sí que tienen que ser instituidos la práctica o la praxis que instituye esto es la praxis instituyente esta es la cuarta idea y la quinta idea que quería traer a colación con esto ya acabo es que la praxis instituyente define una norma de inapropiabilidad frente al neoliberalismo que dicen de lo que la verdad absolutiza el derecho a la propiedad lo común como principio político busca instituir como inapropiable todo aquello que se considere en la deliberación pública y no de manera previa que debe estar reservado al uso común estas son las cinco ideas lo común es un principio lo común no es cualquier principio es un principio político al ser lo común un principio político hace que el fundamento de la obligación es no la pertenencia sino la coparticipación lo común es un asunto de institución y la praxis instituyente define la norma de inapropiabilidad bien aún tenemos minutos para el debate yo ya sin nada más que decir os doy las gracias por vuestra asistencia y por vuestra por vuestra atención muchas gracias gracias a ti Rubén tenemos efectivamente un rato para la para la discusión naturalmente lo hacemos con el sistema de manos alexai adelante por favor no solo aplaudías perdón me reconozco incapaz de los iconos todavía tendría que hacer un curso acelerado de iconología virtual por empezar entonces ya que veo que solamente aplaudimos pero hay quiero decir que estoy intentando decir que levantar un libro de 700 páginas para acabar en esto es como decirles que han descubierto americano pero que pasa entonces con la revolución Rubén que es el término que aparece en el título mismo la revolución del siglo 21 y que salvo por el hecho de que has mencionado este título no ha aparecido en toda tu exposición corrígeme si me equivoco creo haber estado atento es verdad que estoy empezando a lanzar un cansancio acumulado de todo el curso y quizá hoy no haya estado todo lo atento que me gustaría pero creo que la palabra revolución no la has mencionado y todo esto que has mencionado sin la revolución me da la sensación de ser la vieja reconversión del comunista típico en un buen socialdemócrata ¿respondo ya? claro no he mencionado la idea de revolución porque al leer el libro no he tomado notas sobre la idea de revolución en realidad no está presente más que en el libro y a lo mejor se me pasa alguna referencia pero no está en su propuesta de lo común no está la idea de revolución de hecho yo diría más es contraria a la idea de revolución misma esto es lo que me llama la atención del libro que hablan de una revolución del siglo XXI para acabar con unas propuestas las cinco que tú has recordado luego iremos a la contradicción mayor que yo veo no es la de la revolución que no me interesa en gran medida pero estas quiero decir estas cinco propuestas que tú has mencionado ahora iremos a la primera que es donde está creo yo el principal es el problema quiero decir bueno pero que se diferencia esto de cualquier teoría yo no diré de la democracia porque creo que el término democracia últimamente estoy siguiendo mucho al gran Duton Pivodi que creo que es un pensador extraordinario ya sabéis es el editor del hombre que mató a Liberti Balas que dice que conviene no llevar la democracia demasiado lejos pero esto es la teoría de cualquier república no parece que hayan descubierto gran cosa ahora bien si quitamos la revolución y volvemos a Arge aunque solamente sea por el hecho de que por fin he podido recopilar los nueve volúmenes de la última gran reedición de los hasta ahora llamados persocráticos y obviamente el término fuerte en el glosario que Most y Lax han preparado de estos viejos pensadores hasta que aparece la escritura platónica el término uno de los términos fuertes es Arge pero que digamos que Arge que común es Arge y que no es un principio sino que es un principio político y después tratar de que sobre todo eso no haya ninguna metafísica quiero decir sin revolución y sin metafísica todo esto queda insisto en el domesticado socialdemócrata que trata de lavar sus pecados de juventud comunista y sigo entonces necesitado de que esto sí que creo que es importante de una buena codificación de lo que significa común que es lo que tenemos en común no hay una respuesta clara y si no hay una respuesta clara temo que efectivamente otras respuestas y mucho más inmediatas mucho más satisfactorias empiecen a producirse por ejemplo voy a por un ejemplo de hace apenas nada con la despedida de Jeff Bezos de Amazon lo digo porque he tenido que leer un trabajo de final de grado sobre qué es realmente Amazon Jeff Bezos se ha despedido tratando de decir bueno hemos construido una sociedad de consumidores y ha funcionado ahora bien Bezos se ha despedido como CEO de Amazon preguntándose pero ¿esto está bien? es el frotador de la lámpara a la que le ha salido el genio y luego trata efectivamente de decir bien esto me ha hecho rico me ha hecho multimillonario extraordinariamente poderoso pero en el fondo lo que Amazon ha descubierto es que el ser humano está mucho más ligado por vínculos de consumo que casi por ninguna otra cosa hay más clientes de Amazon que partidarios de de los comunes y Amazon es una sociedad de consumidores con satisfacciones inmediatas con reglas muy precisas que están sobre la marcha produciéndose es algo incluso que va más allá de la concepción liberal del mercado aún está por ver qué clase de cosa es Amazon en el trabajo que he leído lo decisivo está en que se han comparado dos modelos el modelo de producción típico de Ford sobre el que Gramsci y otros ya habían establecido un análisis muy serio y lo que sea Amazon que ni siquiera produce ¿cómo se ha podido hacer semejante cosa? Baja de ti sin producir nada por tanto sin una buena idea de lo que quiero decir el consumidor es un participador sin una idea fuerte de revolución ni una idea fuerte de Arjé es obvio que una sociedad de consumidores tiene todas las de ganar entonces ¿para qué escribir 700 páginas que en última instancia nos dejan sin nada? este es mi obviamente por eso habíamos introducido este libro en una biblioteca de la sociedad civil es claro que Dardot y Laval no están por reforzar el Estado como tú muy bien has dicho os pondré un ejemplo fijaos en este volumen que ha publicado hace muy poco Apeiron Ediciones es un volumen considerable de un marxista típico Benancio André un buen amigo lo tendremos es el traductor de Lantinitze que examinaremos en el próximo seminario es un libro dedicado a la ontología general de Lukács Lukács al menos podía decir que sí que tenía una ontología y que estaba dispuesto a defenderla no escribía 600 páginas para decir ontología en medio capítulo con lo cual si no tenemos Arjé como metafísica no tenemos revolución no tenemos una ontología ¿qué clase de comunidad es la que están diseñando Dardot y Laval? es como querer jugar renunciando a las principales bazas naturalmente yo soy mucho más partidario de recuperar un sentido fuerte de Arjé y no perder de vista la metafísica en esto no soy nada postmoderno ni me interesa serlo pero en principio únicamente por darle a Arjé todas las dimensiones que Arjé ha tenido pero me veo un poco decepcionado con esto porque entiendo que la sociedad de consumidores es mucho más potente y no quiero ser miembro de una sociedad de consumidores no quiero que eso sea mi pertenencia ni mi participación en la comunidad pero en fin era solamente por poner de relieve las dificultades hay que añadir una cosa Dardot y Laval no han escrito un libro que haya pasado inadvertido que sea solamente académico o que lean los profesores Dardot y Laval han escrito el libro que está a la base de lo que queda de la izquierda a la izquierda de los partidos socialdemócratas pero me temo que con estos mimbres no es que no vayan a ser votados es que realmente no están ofreciendo nada no veo aquí ni siquiera un programa de acción política me interesaba mucho el concepto de praxis instituyente pero me da la sensación de que es un concepto vacío no acabo de entender exactamente en qué consiste no me queda claro que hayan ido mucho más lejos de lo que decía el abate Sillegas y además creo que en última instancia en el fondo están suspirando por una mentalidad fuerte como la que podía decir Carl Smith que era la que fundaba el poder constituyente estoy desconcertado con este libro Rubén debo decirlo con toda claridad no simpatizando en modo alguno con la sociedad a consumidores no simpatizo con eso veo que tiene más éxito que lo que puedan ofrecer estas personas es una sensación de impotencia fuerte es lo que siempre decía Pasolini la socialdemocracia no es más que eso el reconocimiento final de una impotencia que solamente nos lleva a ser unos buenos administradores de fincas pero bueno para eso quizá no hacían falta escribir 600 páginas no lo sé hay más aquí que pueden intervenir en el debate y me alegra que tú tampoco hayas encontrado la revolución por ninguna parte es que no está no está si alguien quiere hacer una pregunta y si no te contesto a ver sí no sé si es que los problemas que tienes tú que ves tú también también se los veo yo yo de hecho iría más allá si lo primero que se propone lo principal que se propone es un imaginario que venga a sustituir al neoliberalismo porque este es una teología política fracasan de lleno en el momento en que renuncian a tener cualquier tipo de ontología en el momento en que su propuesta es eminentemente política como cualquier otra propuesta que es eminentemente política y ya está están conducidos también a reproducir si consiguesen tener éxito otro tipo de teología política porque en última instancia ¿qué propuesta política no gusta identificar los motivos del poder con las creencias morales de los ciudadanos? es que si renuncias al arjé reproduces la teología política porque no puedes separar de manera tajante creencias morales y motivos del poder político vida exterior y vida interior como sí hace el cristianismo cuando cuando se impone en el imperio romano porque el cristianismo sí que tenía sí que tenía un arjé Héctor parece que quiere decir algo por favor adelante no pero si quieres acaba la idea y ahorita con todo gusto participo con calma no hay problema vale gracias Héctor de hecho has mencionado la 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 me viene me viene me viene perfecto y es que hay un autor llamado Oliver Marchart que él sitúa en la misma órbita a una serie de autores entre los que él señala a Hansi a Badiou a Claude Lefort y a Laclau se refiere a estos autores como políticos postfundacionalistas Políticos o teorías políticas que prescinden de la idea de fundamento, o al menos de fundamento último, prescinden de la idea del G. Y, en última instancia, estos autores es el espíritu político de la posmodernidad en tanto que no hacen sino plasmar en el ámbito político la proposición del fundamento del segundo Jairo, la idea de que el fundamento funda en tanto que abismo. La idea de que si identificamos al fundamento con su idea del ser, y no puede ser de otra manera, si queremos recordar al ser, el fundamento no se fundamenta. Y, por tanto, todo lo que se sigue de esto se fundamenta sobre la nada, sobre la ausencia de un fundamento. Y esta es la idea, por ejemplo, de la Clau, que fundamenta sobre la ausencia de un fundamento, sobre la necesidad de fundamentos contingentes, como dice Judith Butler, pero en un fundamento último. Y aquí encaja perfectamente, porque lo común, por muy principio político que sea, está privado de un contenido concreto. Es un principio totalmente abstracto. Y, en el momento, el principio es simplemente formal, y ellos lo que buscan es un principio formal. En el momento que simplemente tiene una forma y no tiene un determinado contenido, no tiene una determinada esencia, no funciona como eje, no funciona ya como fundamento. De hecho, es que cuando dicen que habría un salto de fe entre ontología y política, es que es esto justamente lo que ellos mismos están realizando. Pero ponen esto como una posibilidad más, como una alternativa más, pero no se fundamenta de manera fuerte. Es una posibilidad, es una contingencia. Pero no hay razones fuertes de peso tras esta propuesta. Al menos mi sensación. Por favor, Héctor. Bueno, ya, perdón, es que estaba amuteado. Pues, primero que nada, nuevamente un gusto estar aquí. Yo, personalmente, no conocí el texto. La primera vez que me acerqué, sí, eran bastantes páginas, la verdad. Fue un poco desgastante, sobre todo porque una parte la imprimí y la otra parte la tuve que estar leyendo en línea. Entonces, fue muy, muy cansado. Pero me llama mucho la atención porque comparto algunas cosas que dice el doctor Lastra, sobre todo en la última parte, en esta cuestión de que parece que sí no hay un proyecto político y todo. Pero porque, de entrada, a mí me pareció en algún momento que está permeado también de algo que también considero que es nuevo, que no es nuevo, que tiene que ver con este mito de la ilustración. Pero, obviamente, trasladado de nuevo a un terreno de la praxis política. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, todo el mito de la ilustración que apelaba a este principio de razón, que es casi evidente ante los ojos de los seres, de las personas o de aquellos que tienen esa facultad, es que nosotros podemos ver esto que nos afecta y nos percutía en materia de derechos. Por eso, todo el régimen liberal a partir de John Locke, de John Stuart Mill y en adelante, van a poner como premisa ese pilar. Sin embargo, aquí me llama la atención porque hacen lo mismo, pero claramente con un concepto al cual quieren dotar de cierta semanticidad, que es lo común. Y lo común, precisamente, lo van tratando de cargar de ciertos, precisamente, contenidos, porque no sé hasta qué punto escapan a esto que en algún momento, como bien mencionaste, la Clau menciona sobre los significantes vacíos, porque pese a que intentan dotarlo de contenido, sigue teniendo un marco de referencia un tanto ambiguo. El ejemplo que ellos ponen, ponen muchos ejemplos. Primero parten con la cuestión de la carencia del agua, de los ecosistemas, después de la pobreza, de la tecnociencia. O sea, como diciendo, mira, esto es lo evidente, como diría un ilustrado. Es que esto es lo que nos guía por la razón y la idea del progreso. Pero es lógico que en este marco se tiene que institucionalizar, se tiene que formular. Pero yo no veo esta cuestión, también no la veo esta cuestión como de un cambio, una revolución entendida, a lo mejor revolución como un movimiento, una renovación, sino parece ser que está oculto de manera como metadiscursiva en estos ejercicios de la práctica política. ¿Y por qué? Estoy pensando en un ejemplo, particularmente aquí en México. Por ejemplo, ahorita que estamos en elecciones aquí en gran parte del país, surgen partidos políticos. ¿Y por qué? ¿Y por qué me llamó mucho la atención esto del sentido común? Aquí hay un partido en Jalisco de unos jóvenes, que la mayoría son jóvenes, que se llama Futuro, Futuro Jalisco. De repente parece que toca este tipo de cosas. Por eso me llamó mucho la atención el texto. Toca cuestiones como lo de ciclovías, cuestiones de ecología, pero sigue sin cuajar políticamente. Sigue, parece que están en este terreno efectivamente de no radicalizarse. Y en el ejercicio de no radicalización, lo que sucede es que no puede haber una acción, bueno, algo que accione políticamente ese sentir de la gente o ese carácter de decir efectivamente hay que atender esto. Sino, pese a que es evidente, como lo dice el autor, y es donde deberíamos enfocarnos, porque parece que es una cuestión muy de carácter intuitiva, porque sí, están los principios, están fundamentos sociales, está toda esta cuestión que va pasando desde los principios hasta la cuestión democrática, a la participación, se institucionaliza todo ese proceso, que por eso digo, es lo que también planteaba esta idea de la ilustración. El hombre racional tiene que ser educado, tiene que forjarse, tiene que establecer y después institucionalizarse para hacer una democracia real. No se cumple, pero no se cumple por algún factor. Y el factor, curiosamente, contradice esa idea de lo que es lo común, porque lo enmarca, lo engloba, pero no hay un sentido meramente ontológico, creo que en este sentido es a lo que se refiere a esta parte metafísica, no hay un sentido ontológico en el terreno de lo político. En el terreno de la praxis política, sí, y ahí es por eso que les pongo este ejemplo. Estos chicos que van y van en bici, que van a hacer, pero no cuaja ontológicamente, no tiene ese alcance que debería de tener. ¿Por qué? Porque a pesar de que recurren al sentido común, dice la clase política, intentan resignificar, no engloba porque se queda solamente en una praxis acotada y mediáticamente, pero no alcanza esa dimensión ontológica que puede catalizar verdaderamente una cuestión en el campo de lo político, no en la praxis de la política, sino en el campo de lo político, que es donde verdaderamente se gestan los problemas. ¿Y por qué? Porque también comparto que se queda en un discurso mediamente, me gustaría utilizar como maquillado de izquierda, pero en el fondo sigue siendo de derecha. O sea, no hay, no hay, o sea, aquí lo pongo, lo estoy pensando en mi contexto, no sé en otros contextos cómo se podría pensar, pero por ejemplo, aquí la cuestión de las instituciones, del aparato político, muchas veces tiene que ver con una cuestión de relaciones, como decía, de poder, pero también de blanquitud. O sea, ¿qué han hecho los partidos aquí supuestamente de izquierda? Se han blanqueado, han adoptado posiciones de derecha, pero nunca se radicalizan. ¿Por qué? Porque hay un coste político que en el fondo está implícito en el sentir de la gente que automáticamente generaría un rechazo, ¿no? Que evidencia una sociedad conservadora muy, 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 muy arraigada a ciertos principios. Entonces, creo que en ese sentido, la propuesta de Dardot y de Laval se queda en ese terreno, repito, como haciendo una analogía entre esta idea del mito de la ilustración, pero en el terreno de la praxis política, ¿no? No logra caujar. Esa es como una observación que logré notar. No sé, otros escritos, otros trabajos de él, digo, personalmente la primera vez que lo conozco, pero me llamó mucho la atención por el contexto que estaba, o que se está viviendo ahorita, por lo menos aquí en México, ¿no? No sé. Rubén, ¿quieres...? Sí, muchas gracias por tu intervención. Me ha parecido verdaderamente interesante. Estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que he mencionado. De hecho, en algún momento has hablado de la idea de significante vacío de la clau, y en efecto yo creo que lo común, tal y como lo definen Dardot y Laval, tiene claramente tintes de ser un significante vacío. Si no lo es, ya está. Como poco tiene tintes. No, no me acuerdo mal. El significante vacío se deriva de la tesis de la heterogeneidad de lo social en la clau, ¿no? La idea de que lo social no tiene un fundamento, no es homogéneo, hay realidades heterogéneas cada uno por su lado, y si políticamente queremos vincularlas, solo lo podemos hacer mediante un concepto, un término que, al hacer referencia a todas esas realidades heterogéneas, bienes comunes, bienes públicos, recursos, etcétera, etcétera, cosas que al principio se muestran como heterogénea, pues si queremos un término que se refiere a todo esto, el término tiene que vaciarse de contenido. Significante vacío. Claro, esto es peligroso porque, en la clau, ¿qué es lo que liga a todas esas cosas heterogéneas? En última instancia, ¿cómo funciona el significante vacío? Funciona mediante la dicotomización de lo social. Lo que liga las realidades heterogéneas dentro del significante vacío es su oposición a un otro. Es la existencia de un otro que queda afuera, al que tú señalas, tú dices, yo no soy ese otro, y por tanto, ligamos las demandas, los recursos de uso común, los bienes públicos, etcétera, etcétera. Ese antagonista, en Dardot y Laval, es el neoliberalismo, como podría ser cualquier otra cosa, pero es el neoliberalismo. Mi sensación es que esta obra, si en vez de hablar de neoliberalismo, habla de establishment o habla de casta, nos quedaría muy, muy claro que tiene pintes verdaderamente populistas. Es así. Quiero decir, en el fondo es lo que está justificando. Creo, Héctor, que todos hemos entendido perfectamente cómo se traduce en España futuro Jalisco. Perfecto. Quiero decir que no hace falta que digamos exactamente a quién se corresponde aquí. Todos vemos quién va en bicicleta. Este no es el problema. El asunto, por mencionar lo de la Ilustración y por recordar que hemos dedicado siete seminarios a la Ilustración aquí, es que todo esto tiene su punto histórico en el momento de la Revolución Francesa. En el momento en que quienes han sobrevivido al largo siglo Ilustrado y llegan hasta la Revolución, Voltaire no llega, Rousseau no llega, hay muchos que no llegan, pero quienes sí que llegan y no llegan como reaccionarios, no llegan como partidarios del antiguo régimen. Estoy pensando en Turbot, estoy pensando en Necker, estoy pensando en Gibbon, estoy pensando en Eddumbark. Quiero decir, quienes llegan al momento de la Revolución y se encuentran con el momento del abismo, como vamos a decirlo en términos heideggerianos, que cada uno reacciona a su manera. Nosotros hoy sabemos que efectivamente no podemos decir, no, 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 la Arjé es la nación, la Arjé es la tradición, la Arjé es la iglesia, la Arjé es el Anjan Regime. Nosotros no estamos en condiciones de esto, no somos en modo alguno reaccionarios. Dedicamos todo un seminario precisamente a Constant y pusimos de relieve la importancia que tiene ese pequeño tratado de Constant sobre las reacciones políticas. Sabemos que no somos reaccionarios. Ahora, lo que no podemos es entregarnos alegremente al juego de los significantes vacíos, porque inmediatamente, y esto lo habéis visto muy bien, Rubén y Héctor, es la pulsión permanente de crear boxes donde no los hay, de crear a Le Pen donde no los hay. ¿Quién ha creado a Le Pen? ¿Quién es el creador del monstruo Le Pen? ¿Quién es el creador del monstruo box en España? Es la necesidad, efectivamente, de decir, no puedo hacer otra cosa que dicotomizar. Y a eso lo vamos a llamar fascismo, cuando ya ni siquiera la palabra tiene un significado claro para nosotros, lo voy a llamar neoliberalismo o lo voy a llamar como sea. Todo el mundo sabe la estrafalaria aparición de alguien diciendo alerta antifascista. Esto no se corresponde con ninguna mirada serena sobre la realidad. Por tanto, en nuestro trabajo aquí, creo que efectivamente, es decir, ni siquiera les podemos regalar a Dardot y Laval el concepto de común. Creo que eso no lo podemos hacer. No podemos decirles que lo común está acotado por los cinco puntos que Rubén ha resumido, perfectamente, creo que lo común es un concepto mucho más importante y que seguramente nos obliga a volver a algún tipo de agé. Y no creo que sea una posición reaccionaria que... Quiero decir, no veo el modo de pasar alegremente por el derecho natural. No veo el modo de pasar alegremente por grocio. No veo el modo de decir, tengo que volver a pensar qué significa gel. Si le quiero dotar a común de algo más que de un juego, yo creo que en última instancia peligroso. Porque lo que tú has llamado populismo, Rubén, sigue siendo la sombra permanente de Carl Smith sobre toda la izquierda, en los últimos 70 años. Es que estamos convirtiendo a Carl Smith en el padrino de la izquierda. Y esto es algo que antes o después vamos a tener que pagar muy caro. No veo el modo de librarnos de esa sombra. Obviamente no puede ser pasarnos al bando smithiano con claridad. Pero este ejercicio vacío, exquisito, académico, en el fondo está generando populismos en la calle. Pueden ser amables si lo único que se propone es un carril bici en Jalisco o en Valencia. Pero no es tan amable en el fondo. Esta no es una operación gratuita, a mi modo de ver. No sé si hay alguna voz más. Estamos llegando, entrando en los últimos minutos del seminario. Yo sí que, al ser un poco más bordadoso, con el de Tirabal, después de meterles un poco de caña, si bien es cierto que hay tintes populistas y que esto, evidentemente, implica que nos acordemos inmediatamente de Carl Smith, también hay que reconocerles el mérito de, por ejemplo, distanciarse de la idea de poder constituyente. Una idea que, sea como poder constituyente, como proceso constituyente, como sea, está, curiosamente, dominando mucho de los discursos de izquierda. Y al menos de Ardotti y Laval se alejan de esta idea de que hay un sujeto que puede instituir una nueva realidad de manera definitiva, etcétera, etcétera. Al menos, les podemos reconocer el mérito de algo como esto, por ser un poco más bordadoso. Claro, pero entonces, ¿en qué se diferencia Ardotti y Laval de un buen liberal? Yo, de hecho, he echado bastante de menos que hablasen, por ejemplo, de inclusión en algún momento o de tolerancia, que son términos que podrían venir perfectamente a colación. Pero no, no están. No están, no sé por qué, pero no están. Claro, pero fíjense que mi impresión aquí es que, en el fondo, estamos... Un buen liberal me refiero. A fin y al cabo, Sartre siempre tuvo delante a Raimón Arón. Toda la inmensa... Por volver al ejemplo, Constante al menos es una voz en el torbellino del terror. Pero en estos momentos, hasta la propia palabra liberal queda desprestigiada cuando se presenta lo común así. Pero bueno, si efectivamente, como tú muy bien has dicho, yo creo que ahí es donde está todo el meollo del libro, puesto que ni siquiera se mencionó la Revolución y abandonamos un arge metafísico. Metafísica. El asunto es bien, pero entonces, si no vamos a concederle al poder constituyente nada, la praxis instituyente en que se diferencia de un buen ejercicio de liberalismo político. ¿Cuál es la diferencia, en última instancia, entre Dardot y Laval y Rawls? No voy a decir Habermas, que tiene, por así decirlo, el trasfondo marxista con todos los descafinados que queramos. Pero, ¿en qué se diferencia de Rawls? ¿O de un buen liberal? Pues que Rawls, parte de Kant, y Dardot y Laval buscan distanciarse de cualquier metafísica incluida a la metafísica kantiana. Yo creo que es la diferencia entre Dardot y Laval y un buen liberal. Sí, pero no necesitamos ni siquiera la metafísica kantiana. Quiero decir, podemos recurrir a los escritos ilustrados de Kant y decir, bueno, ¿qué diferencia hay aquí? Esto ya lo tenemos. Ya tenemos, en el fondo, esa persistente tradición liberal europea que ha jugado precisamente a oponerse a todo intento de que haya un poder constituyente. Precisamente porque la idea de poder constituyente surge como reacción extraordinaria a la descomposición del viejo régimen. Pero quienes nunca han sido partidarios del viejo régimen, pero no son tampoco partidarios del terror, bueno, ¿por qué no reconocer entonces que mantener una tradición liberal forma parte de al menos un mínimo de sensatez política? Naturalmente, no un máximo. El liberalismo nunca ha jugado en los máximos. Pero quiero recordar, por la palabra que ha utilizado Héctor repetidas veces y que no se conjuga bien el vocabulario político nuestro, quiero recordar que los primeros partidos liberales se presentan como partido radical. Estoy pensando que ese es el término que John Stuart Mill utiliza, es el término que utilizan los liberales franceses en la Tercera República, y recuerdan perfectamente que ser radicales significa no perder de vista nunca esa extraña raíz de las cosas. Por cierto, la extraña raíz común de la que Kant tampoco deja de hablar en algún momento. Quiero decir que para este inmenso viaje no nos hacían falta estos mimbres. Estamos, creo, no te voy a decir que echen falta un Raimón Arón que ahora mismo contrarreste común de Darro y Laval, pero creo que hace falta creo que hace falta darse cuenta de que tenemos una tradición liberal que en última instancia no es nunca una posición de máximos pero puede ser un punto de partida. Es decir, puede ser un arje. Esto, en lugar de lo común, podrían haber reflexionado extraordinariamente más sobre el concepto de libertad si lo que quieren es combatir al liberalismo o al neoliberalismo o al liberalismo económico. Y en ese sentido, efectivamente, los ilustrados a los que hemos dedicado muchas horas aquí tenían mucho que decir. No estamos hablando por hablar. No podemos decir es que en última instancia toda la ilustración pre-revolucionaria era reaccionaria. Esto no lo podemos decir de Hume, no lo podemos decir ni siquiera de Adam Smith. Esto es muy importante, a mi modo de ver. Pero en fin, Rubén, te corresponde la última palabra porque es tu tarda. A ver cómo concluimos. Bueno, sí que hay diferencias con el liberalismo, con Kant o con Habermas, por ejemplo, al menos yo sí que las veo. Otra cosa es que no nos convenzcan las diferencias que otra cosa, pero a verlas hay, hay un arje en Habermas y la hay en Kant. No hay una sola referencia en las 650 páginas a algo así como la razón ni algo así como, como era esto que decía Habermas, argumentación postconvencional. Habermas, al igual que Kant, en su teoría hay cierto determinismo histórico. Bueno, para Habermas la democracia implica en la capacidad de argumentar postconvencionalmente y parece entender que una vez se alcanza esto, una vez que la sociedad puede reflexionar más allá de las convenciones, ya está hecho. Ya no hay un posible retroceso. Y esto, sin embargo, Hildo y Laval sí que lo critican. Cuando hablan de praxis instituyente como institución continuada, esto al menos tiene el mérito de señalar que siempre se puede ir hacia atrás, que siempre se puede, utilizando la expresión Habermasiana, volver a un tipo de argumentación convencional y, por tanto, que todo sistema político, incluso el más democrático, requiere de una continua revalidación. Y para esto, o sea, para mí, esto es el punto fuerte de Dardo y Laval. La virtud de estos autores reside aquí, en que al menos al privarse de cualquier arje, son conscientes de la debilidad de todo el progreso alcanzado hasta el momento y de la necesidad de revalidar o de reinstituir continuamente mediante un esfuerzo continuo y cualquier conquista o progreso alcanzado. Toma nota de lo que acaba de decir Rubén, que tiene mucho sentido. Carlos Villanueva ha dejado una nota, no sé si quieres decirla de viva voz. Aunque no te veamos, Carlos. No te oímos tampoco. No sé si podrá una intervención. Por favor. Es que sí me llama mucho la atención, porque digo, vuelvo a esta problemática y creo que, no sé, a lo mejor el contexto me permite ver la... tratar de asimilarlo con unas posturas políticas que pasan por lo menos aquí en el país. Habría que analizar porque creo que no es exclusivo de aquí de México, creo que se dan en gran parte y eso tiene que ver con esta, por así decirlo, no me gustaría utilizar la palabra peligro, pero sí la forma en que está instaurado precisamente esta tripartición del Estado, el poder ejecutivo, legislativo y judicial y que con esta cuestión del poder instituyente pone en un peligro este poder, este poder ejecutivo, o sea, porque lo que empieza a cuajar es toda una especie de formas discursivas en las cuales quienes generan ciertas protestas pueden poner en balanza el ejercicio no solamente de la población hasta del propio ejercicio presidencial que toma como ejercicio democrático una serie como lo he estado mencionando de significantes vacíos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace poco se generó un gran problema a nivel este por así decirlo presidencial cuando el presidente de la república aquí este dijo que habría que analizar lo que estaban aprobando los jueces y que probablemente el juez este tenía ciertas ¿cómo se llaman? ciertas fallas y que habría que revisarlo precisamente por la demanda democrática de la ciudadanía y esto no solamente lo lleva en ese terreno sino que pone en tela de juicio el ejercicio del legislativo que tiene la facultad de hacer valer la norma bajo esta bajo esta premisa pero que entonces ¿qué es lo que pone de facto? que y siguiendo esta línea del discurso pues como una especie de metadiscurso que está sí metadiscurso que está implícito es bueno nosotros estamos evidenciando lo que es como dice Labán común y que es común para toda la gente que sabemos que las instituciones han sido cooptadas han sido corruptas y por lo tanto no hacer caso al poder constituyente al poder sí como diría al poder constituyente que es equivalente al poder legislativo implica que la acción y la praxis política que es el poder instituyente se anteponga ante el ejercicio de la norma ya establecida y ahora sí que ponga en balance la noción de cómo se llama de este de la propia constitución o los marcos constitucionales partiendo de otra premisa muy generalizada que pueden ser derechos humanos que pueden ser las comunidades indígenas etc y que podemos ahí precisamente poner en tela de juicio lo que bien dice Schmitt con esta cuestión del derecho o sea por eso la teoría constitucional le da cierto anclaje para tratar de fortalecer lo que podrá probablemente perdón intenta contener el conflicto pero ante este tipo de fusiones y de formas instituyentes o poderes instituyentes se pone en una balanza bueno en una balanza sino en una línea delgada la estabilidad de estos de estos poderes normativos o constitucionales eso es lo que a mí me llama mucho la tensión y que yo creo que sería un poco peligroso asumir con esta tesis que de repente de Dardot y Laval no sé eso es como yo un poco lo veo no sé qué piensas Rubén no sé qué piensas si pensamos la relación que se puede establecer entre la idea de lo común de Dardot y Laval y la tripartición de poderes ellos no hablan de esto pero si pensamos un poco en esto lo primero que nos deberíamos preguntar es cuál es la posición de lo común como principio político en relación a la separación de poderes la instituye la constituye la refuerza la debilita porque es que puede llegar en algún determinado momento a convertirse tal vez de manera involuntaria en un peligroso aliado del neoliberalismo ¿no? el neoliberalismo entendido como la idea política de que las lógicas económicas tienen que estar presentes en ámbitos en los que no debería o en los que no rige tradicionalmente la lógica económica ¿no? ¿por qué? bueno no sé es que perdón es que me iba a hacer mucho ruido no sé si precisamente por esto que estás mencionando porque en un ejercicio supuestamente de deliberación del ejercicio liberal creo que hay que separar porque creo que concido hace poco teníamos un debate sobre John Locke y precisamente en el fondo John Locke sí se radicaliza toma posturas o sea no es no es un sujeto que está ahí como campechaneando a ver qué es lo que me conviene tiene claro que hay un ejercicio de derechos de libertades que tienen que ser vistas de facto y eso es lo que pone sobre la mesa esa noción de libertad pero en los nuevos liberalismos precisamente lo que premia y con este ejercicio de neoliberales y por eso lo decía en el caso del presidente que dice aquí en México es que están los neoliberales y los liberales haciendo como un cúmulo a los cuales precisamente no responden al sentido común de la gente mientras que el sentido común de la gente va en un sentido totalmente contrario que permite la reformulación del ejercicio del derecho y de la aplicación de la ley o de ciertas leyes o en beneficio de la sociedad en general cuando uno podría ponerse en telejuicio realmente es un ejercicio deliberativo y democrático parece que de forma también implícita está metiendo este ejercicio liberal ya totalmente maquillado en el fondo no está diciendo que sea un liberal le niega la condición liberal pero implícitamente actúa de manera muy liberal y de un liberal totalmente en esta postura contraria a la que uno esperaría por eso decía creo que si hay que hacer esta distinción clara entre el liberalismo clásico y el liberalismo pues moderno y es más estoy hasta pensando de repente me acordé este texto de Strauss donde hace esta comparativa que deja en evidencia eso porque dentro de estos ejercicios aparentemente de conglomeración se está instituyendo un ejercicio meramente liberal en términos actuales que no corresponde con esa fundamentación que basa de una noción no sé no sé se me ocurre como del derecho natural o que tienen claro los clásicos y ellos no en esta visión un tanto nueva y a lo mejor ya no hablar de una economía en términos monetarios sino una economía en términos humanos capitales eso es lo que yo logro ver parece que no no escapa a este discurso digo por eso me hace mucho ruido pero digo es lo que yo veo si lo común realmente en Dardot Laval acaba siendo un significante vacío tenemos que ser conscientes de lo que ocurre cuando los significantes vacíos llegan a uno de los de los poderes y es que como los significantes vacíos pasan por la demarcación de un otro y por la crítica al otro el significante vacío cuando llega al legislativo cuando llega al ejecutivo si no siempre casi siempre se dedica a criticar al poder judicial y si no al legislativo si está en el ejecutivo o al ejecutivo si está en el legislativo pero siempre pasa por dibujar el antagonismo que da lugar al significante vacío en el seno de la separación de poderes a mi modo de ver debilitándola y por tanto convirtiéndose en un peligroso aliado de cualquier ideología que lo que busca es debilitar la separación de poderes yo añadiría que lo que hace es reforzar simplemente el poder ejecutivo no tiene otra fijación que el ejecutivo no no está en su naturaleza reconocerse como legislativo ni judicial sino como ejecutivo esto es obvio quiero decir cuando Necker reflexiona sobre todo lo que ha sucedido tras su paso por el gobierno y la revolución francesa el resultado es un libro yo creo que es un libro que merece la pena releer ahora al hilo de lo que estamos comentando que es una reflexión sobre el poder ejecutivo quiero decir lo que Necker ve con claridad es que la revolución francesa es la destrucción misma de la separación de poderes la idea de revolución es el privilegio del poder ejecutivo y esto está en todos los movimientos populistas que vemos no refuerzan la idea misma de una separación de poderes refuerzan la idea de un ejecutivo que tiene que buscar inmediatamente enfrente un rival con el que combatir pero es que esta es la sombra de Smith es el amigo enemigo y es la sombra de Smith es la negación del parlamentarismo y es la sombra de Smith el judicial al servicio del Führer quiero decir la sombra de Smith cuando la he mencionado antes es que es una sombra verdaderamente oscura es que es el señor de las tinieblas proyectándose sobre lo que debería ser bueno ya que Héctor ha mencionado el predominio de la ilustración que es la luz la sombra de Carles Smith no arroja luz y naturalmente favorece el ejecutivo esta es una sensación clara de hecho la Clau lo dice de manera totalmente explícita cuando se pregunta por el significante vacío por excelencia la conclusión a la que llega es que el significante vacío que realmente cumple con su función es la figura del líder lo dice así el líder es el verdadero significante vacío el que realmente puede aglutinar lo heterogéneo dibujando un otro eso en Argentina es el peronismo claro quiero decir lo que no podemos es pensar no quiero decir clara y sencillamente no el líder en alemán es el fide quiero decir sepamos perfectamente que lo que está es que es lo que había dicho Carles Smith en el fondo su doctrina es reforzar al Führer como garante de la constitución y no se puede pensar que el ejecutivo garantiza la constitución recordad siempre lo que hemos dicho muchas veces aquí la constitución americana prevé la destitución del presidente antes de indicar cómo se debe nombrar ese es el verdadero espíritu liberal no sé muy bien cómo nombrar el presidente pero tengo claro cómo lo voy a destituir por si acaso por si acaso quiere convertirse en el garante de la constitución en el custodio de la constitución ese es el término de Smith claro no esto creo que hace falta un ejercicio de pensamiento un poco más más generoso si os parece lo dejamos aquí os recuerdo que el día 23 de junio tenemos la ocasión de discutir a fondo este volumen estarán con nosotros su traductor Venancio Andreu un antinichiano donde los haya y el profesor Francisco Arenas de la Universidad de Valencia que no es un antinichiano en modo alguno así que prevé un debate intenso en torno a la figura de Nietzsche este libro recoge las primeras reacciones de la izquierda alemana digamos de los comunes alemanes a la aparición de la obra de Nietzsche entre finales del siglo XIX principios del siglo XX estáis todos invitados advertiremos con tiempo enviaremos el guión el 23 de junio nos veremos y quedaría una última reunión un último seminario de la torre el día 8 de julio a propósito del libro Luis Vives del profesor Villacañez muchas gracias a todos suerte a los que estáis en procesos de exámenes de oposición a los demás un poco de paciencia el curso se acaba y empezaremos uno nuevo muy pronto muchísimas gracias gracias a todos hallo gracias a todos